Seguimos con el curso de NUX JSTesting y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ya ponernos un poquito más en la masa y empezar a hacer programación de diferentes tipos de componentes y de funcionalidades dentro de NUX y vamos a intentar ya empezar a probarlas, lo que sería el código principal de las pruebas sobre nuestro sistema. Así que nada, vamos a pasar directamente a la presentación y vamos viendo un poquito por donde van los tiros. Entonces la idea del asunto sería más o menos esta, ya empezar a realizar lo que serían las pruebas correspondientes a los componentes e ir viendo un poquito a partir de aquí. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que vamos a ver dentro de esta unidad? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es saber realizar pruebas de unidad, saber cómo realizar pruebas sobre un determinado componente, saber probar eventos, conocer cómo probar lo que sería la parte de la lógica de negocio, saber realizar pruebas de integración y saber probar inicialmente con dependencias externas. Entonces, a nivel de contenidos, tendríamos esto, una pequeña introducción, lo que serían las pruebas unitarias, gestión de los eventos, la lógica de negocio y el mock de componentes, que serían los elementos principales de funcionamiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues en esta unidad lo que vamos a ver, como hemos dicho, sería realizar las pruebas sobre los componentes que nosotros tenemos en NUX3 y en este caso vamos a utilizar Vue3, ¿vale? Entonces, vamos a realizar pruebas unitarias, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es coger la unidad más pequeña de funcionalidad que nosotros tenemos inicialmente dentro de NUX, que inicialmente va a ser el componente, ¿vale? Que nos va a permitir poder manejar lo que sería la parte visual y la lógica del componente que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, vamos a intentar escoger un componente muy sencillito, que tenga un poquito cuatro o cinco cositas y tal y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Primero vamos a ver lo que es el componente, ¿vale? Fijaos que los componentes que nosotros tenemos inicialmente dentro de NUX3 van a estar divididos normalmente en dos o tres partes, ¿vale? Nosotros de momento vamos a realizar pruebas sobre la parte más de presentación o de maquetación. Nos vamos a centrar más en las pruebas que tienen que ver con los textos, ¿no? Contenido, ¿no? Que se supone que tendría que estar generando ese determinado componente de turno. Entonces, ¿cómo lo hacemos en nuestro caso? Si os dais cuenta, tiene definida una etiqueta llamada template y dentro de esa template es donde nosotros vamos a colocar lo que sería el contenido que va a presentar a nivel de HTML, más o menos para que me entendáis, del componente que nosotros estamos visualizando. En este caso, eso simplemente incluirá un determinado párrafo con un determinado mensaje. A todos aquellos que venís de, por ejemplo, otros frameworks como, por ejemplo, Angular, sabéis que cuando tú quieres presentar un determinado, una determinada variable por pantalla, lo que sueles hacer normalmente es colocar lo que sería la anotación de Mustache, ¿no? Para colocar como una expresión, colocas las dos llaves y dentro colocarías normalmente el nombre de la variable que quieres presentar por pantalla. En este caso sería el nombre de la variable message, ¿vale? Y esto más o menos es lo que nosotros haríamos en este caso. ¿Qué tenemos también aparte? Pues lo que sería el apartado correspondiente a la etiqueta del script, ¿vale? Donde veis que en este caso identificamos que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser TypeScript, como todo el proyecto. ¿Y qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a utilizar este tipo de componente donde veis que vamos a utilizar el Define Component dentro de la biblioteca Vue, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es literalmente exportar una funcionalidad en este caso, ¿vale? Que es el que va a definir lo que será el componente que nosotros desarrollamos. Veis que en este caso va a definir como una variable de tipo nombre, ¿vale? Con una propiedad de tipo mensaje, ¿vale? Y luego simplemente, pues eso, va a realizar una serie de configuraciones específicas o bien como propiedades, ¿vale? Sí, y lo que sería lo que es el setup. En este caso, si os dais cuenta, colocamos el nombre del componente, colocamos las propiedades que se supone que recibiría ese componente como tal, que en este caso serían las props, de que sería una prop llamada message, que es de tipo string que tendría un determinado valor por defecto. Y luego por el otro lado tendríamos una función setup, que sería como la función de configuración de ese componente, que veis que lo único que va a hacer es devolver un objeto en este caso con una variable llamada message, que en concreto será, pues eso, el mensaje que se supone que nosotros nos están pasando dentro de las propiedades, ¿no? Dentro de las props, cuando nos lo llevemos, ¿no? Cuando nosotros nos lo marcamos. Entonces, si nosotros metemos este componente, vamos a abrir nuestro editor. Os dais cuenta que aquí, en este caso, veis que ya teníamos ya la aplicación puesta en marcha con todo lo demás. Y si os dais cuenta, en nuestro caso, ¿vale? Él nos genera como un componente principal, que sería este que estáis viendo aquí, que sería el del app view, ¿no? El app.vue. Claro, si yo quiero incorporar un componente nuevo, lo que tendría que hacer sería meter dentro de esta carpeta principal o dentro de cualquier otra carpeta eso, claro. Lo suyo sería crear una carpeta principal con components, ¿no? O con componentes dentro de la carpeta principal para empezar a realizar este tipo de pasos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pulsamos el botón derecho, nueva carpeta, y vamos a escribir components, ¿vale? Estos componentes que tenemos aquí descritos, y vamos a pulsar el botón derecho, sería crear un nuevo, y veis que aquí nos dice, sería componente view, ¿no? En lo que nosotros vamos a seleccionar. Y veis que nos dice, o bien un Composition API, o bien un Options API, ¿no? Que son las dos opciones principales, ¿no? Que hay de cómo crear un nuevo componente dentro de view, ¿vale? Claro, si os dais cuenta, yo aquí, por ejemplo, estaría creando el componente llamado Hello World, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos en este caso? Muy sencillo. Si yo le digo aquí Hello World, y lo dejo tal cual, y pulso Enter, y lo dejo en Composition API, veis que él me ha creado, ¿vale? Un fichero llamado Hello World.view, y ¿veis cómo lo coloca? Veis que está la etiqueta script, con el setup.lang.ts, en este caso, el template y el stereoscope, ¿vale? ¿Sí? Entonces, tal como lo tenemos definido, sería aquí colocar los estilos, aquí colocar la plantilla de funcionamiento, y aquí colocar la parte del script. En este caso, iría con el setup ya integrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, yo lo que voy a hacer es copiar todo este contenido, tal como lo veis aquí, y lo voy a meter aquí directamente, tal cual, ¿vale? Y veis que funciona perfecto, ¿vale? Y estaría funcionando de manera normal y corriente, ¿vale? Entonces, sería como incorporar un determinado componente de turno, y ahora, claro, evidentemente, tendríamos que poder utilizarlo. Claro, en este caso, yo solamente tengo este app.v, ¿vale? Que veis aquí definido, que veis que hace uso de esta otra etiqueta, llamado Noobs Welcome, ¿vale? Yo, evidentemente, no la voy a colocar, voy a quitarla, y voy a colocar el hello world, ¿no? Sería como el componente principal que yo quiero utilizar. ¿Os dais cuenta? ¿Qué pasa en este caso? Os dais cuenta que como este componente no importa el otro componente, se supone que no debería ser capaz de poder llegar a utilizarlo. Y os dais cuenta que en este caso, a mí WebStore se queja porque me dice, oye, es que no has importado este hello world, por lo tanto, se supone que no deberías de ser capaz de poder utilizarlo. Y veis que en este caso, lo que me coloca es en el apartado del script, ¿no? El script set as long ts, veis como que me lo importa de manera automática en este caso, ¿no? A través de esta anotación que estáis viendo aquí, esto sería como el garrón frillo, este típico del home, ¿no? Componentes y en este caso, hello world.web, ¿no? Claro, si yo quiero arrancar la aplicación, os recuerdo que la manera de arrancar la aplicación sería con el NuxDev, ¿no? O con el pnpm, que es como lo estamos haciendo nosotros, pnpm runDev, ¿vale? Esto debería ser capaz de poder arrancar un servidor, ¿vale? Si me deja, que igual no. Vamos a hacer nvm use20, ¿vale? Eso es. Parece que la consola se me ha petado, ¿vale? Voy a volver a abrirla. Bueno, nvm use20. Parece que la consola se ha tomado unas vacaciones, ¿vale? Voy a traerme una consola nueva, ¿vale? Vale, tengo la consolita nueva aquí, ¿vale? Y voy a moverme a esa carpeta, que sería eh, Grave, Cursos, eh, Nux, ¿vale? Ejemplos. Y vamos a poner ejemplos Twitch, ¿no? Lo tenemos aquí puesto, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo un pelín más grande para que lo veáis bien. Y lo voy a ampliar, ¿vale? Vale, simplemente voy a hacer el nvm use20. Esto ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Es decir, nos permite poder arrancarlo. Y vamos a hacer el pnpm rundev, ¿no? Para que nos arranque el servidor. Veis que en este caso nos estaría arrancando en el puerto 3000, ¿vale? Perdón. Vale, parece que ha arrancado correctamente. Y si ahora vamos nosotros a nuestro navegador, localhost... localhost... 3000, ¿vale? Veis que efectivamente me está poniendo aquí el world, ¿vale? Que tengo aquí. Vale, voy a quitar esto de aquí un momento. Que me está molestando. Correcto. Vale. Y veis que efectivamente, cuando carga, carga la palabra reservada world en este caso, ¿vale? Que sería como el valor predefinido. ¿Por qué ha pasado esto? Muy sencillo. Lo que me ha pasado aquí en este caso es lo siguiente, ¿vale? Como yo desde aquí estoy llamando a hello world, pero no le he pasado ninguna propiedad, en este caso sería la propiedad message, ¿vale? Ha cogido el valor por defecto dentro de hello world, ¿vale? Entonces, el mensaje coge el valor por defecto y en este caso ha colocado world, ¿vale? Entonces, lo que hace es coger el valor de las propiedades, pasarlo al message y el message pasarlo directamente por pantalla. En este caso, tal como está colocado, simplemente ha colocado world por pantalla. ¿Cómo lo podría llegar a modificar? Muy sencillo. Colocar aquí un message, ¿vale? ¿Vale? Y aquí colocar otro valor. Por ejemplo, un hola, ¿vale? Y esto que significa que yo le paso una propiedad llamada hola y él se supone que aquí debería presentar hola directamente por pantalla, ¿correcto? Entonces, esto sería la manera de poder representarlo y de poder verlo como tal, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho más o menos hasta ahora? Lo que hemos hecho ha sido crear un determinado componente que nosotros tenemos dentro de Vue, ¿vale? Bueno, en este caso dentro de Nux, lo hemos asociado dentro del app.vue que tenemos colocado, lo hemos llamado y simplemente se ha presentado por pantalla. En el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es poder presentar lo que sería la prueba asociada a este componente que estáis viendo por aquí, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!